5, 4, 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal, amigos de Puebla? Les habla Patricia Peñalosa, periodista musical, músico, narradora, entre otras chuladas. En este momento, bueno, no ahora mismo, pero en estos días, desde hace casi un año, soy locutora de Rock 101, una estación legendaria que ahora está en línea, rock101online.mx, desde el 2010, pero justamente ahora está, pues, despuntando un poco más, le está yendo bastante bien, tiene mucha escucha a nivel internet, pero para quienes no sepan, Rock 101 en origen nació un día como hoy, primero de junio de 1984. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es legendaria? ¿Por qué nos seguimos acordando? ¿Por qué tiene tantos seguidores? Pues porque cuando surgió esta estación de radio, en 1984, en la Ciudad de México, no había absolutamente nada donde se pudiera oír rock internacional. Obviamente, pues, no había internet, no se vendían esos discos en México, ni siquiera había revistas, y aunque hubiera revistas que llegaban medio tardíamente, los discos simplemente no se vendían. De pronto, en algún otro, uno que otro lugar, allá en Supersound, en Polanco, en el Hip 70, en Insurgente Sur, en un lugar allá por Miguel Ángel de Quevedo, lugares muy aislados y aparte había que pedirlos, y eran carísimos, costaban un ojo de la cara. Entonces, lo más barato era escuchar Rock 101, esta estación creada por Luis Gerardo Salas, que hasta ahora, bueno, dejó de trabajarla porque duró al aire en FM, en el 100.9 FM, duró del 84 al 94. Después él hizo varios proyectos distintos, como W Radical, entre el 99 y el 2003, más o menos, y después ya dejó de hacer radio por un rato, y a partir de 2010 regresó con este sueño, aprovechando el auge de internet. Entonces, pues eso, es súper importante porque un montón de música de los años 80, de inicios de los 90, no se entiende en México, o sea, no se hubiera conocido si no fuera por Rock 101. Ellos efectuaban diferentes expediciones, a Nueva York, a Londres, para traer lo mejor que estaba sonando allá, y a veces inclusive mejor que lo que ocurría en las radios, de aquellos países. Realmente era una labor muy interesante, que no nada más tenía buena música, sino que tenía programas culturales, literarios, era una estación de radio vinculada con la inteligencia. Todavía lo es, hasta hoy día, es una estación que sí, que desde entonces y hasta ahora, sigue promoviendo el pensamiento libre, la expresividad, pues todo lo que tenga que ver con el pensamiento, no precisamente de izquierda, pero sí absolutamente liberal. Entonces, pues, esto es una gran ventana que ojalá ustedes conozcan, que investiguen, se pongan ahí a escuchar. Tuvo tantos personajes fundamentales para la historia de la radio, hacía promocionales, hacía las famosas viñetas, que eran la manera de describir las canciones al final de cada una, que se volvieron históricas, porque eran pedazos fantásticos, literarios, por cada canción. Un esfuerzo indiscutible, una cosa enorme, monumental, larga vida a Rock 101, que el día de hoy, como concepto, cumple 32 años. Felicidades a todo el equipo. Yo, pues, soy equipo, pero llegué ya mucho más para acá, aunque la oí de joven. Estaba muy chavita. Bueno, laí como hasta finales de los 80, que estaba yo ahí, pequeñuela, puberta, y desde entonces, pues, no la dejé más. Y ahora estoy como parte del equipo. Pueden escucharnos todos los días. A mí en particular, en rock101online.mx, de 10 de la mañana a 12 del día, hora central de la República Mexicana, y durante todo el día hay programas en vivo. Luis Eduardo Salas está de 6 a 8 de la tarde-noche. Así que un abrazo. Queremos pastel, serpentinas, fuegos pirotécnicos, que Rock 101 cumple 32 años. Muchas gracias, amigos de Puebla. Saludos hasta allá. Y por favor, se comen por mí una torta ahogada, que se me antoja muchísimo. Besos. Adiós. Desde la cabina de rock101online.mx, celebrando 32 años de Rock 101, que se cumplen hoy, primero de junio del año 2016. solo reflexionando, después de estar al aire durante dos horas, de cómo ha cambiado el medio, cómo ha cambiado la industria, cómo ha cambiado la comunicación entre todos nosotros. Ahora todos líderes de opinión y rompiendo la burbuja o el pedestal en el que estaban las personas que tenían los micrófonos o las cámaras. Encantado de tener el equipo y la posibilidad de inventar nuevas formas, o más bien de reinventar las viejas formas de comunicación para los nuevos canales que ahora lo demandan. El reto es continuar con la creación de conceptos y contenidos que en medio de una saturación gigantesca de formas de hacernos de la información, logren permear y triunfar. Entendí del triunfo ahora como la penetración del mensaje, del prestigio, de la calidad de lo que se envía al mundo, vía redes sociales, vía internet, vía texto, vía video, vía audio. porque ahora el valor del contenido es aún mayor que antes y creo que en Rock 101 lo entendimos cuando salimos por internet al comprender que en el futuro, o sea, hoy, la gran mayoría de la gente que nos podría seguir se conecta a través de dispositivos móviles, de computadoras personales, de distintos softwares de conexión como el Tuning Radio, como el iTunes, y que había que transferir los contenidos del viejo hardware, es decir, del viejo radio, hacia las nuevas plataformas en donde el mensaje podría recuperar mucho de su eficiencia. Rock 101, Rock 101, 32 años después, sigue a la vanguardia de muchos proyectos de comunicación. En el caso específico de estaciones de radio por internet, somos el primer lugar de ocupación de un espacio como estos, aportando ideas que influyen en la radio convencional y nuevamente colocándonos al frente de una nueva ola de comunicadores que voltean ahora hacia internet gracias a proyectos como el nuestro. El espíritu intacto, con la adolescencia intacta, Rock 101 es hoy historia en vanguardia que continúa su evolución permanente. Nuevos valores, nuevas voces, nuevas ideas, nueva música con el espíritu de siempre. Rock101online.mx en todas sus plataformas. 32 años de historia.